Gustave Doré, nacido en Estrasburgo en 1832 y fallecido en París en 1883, pintor, dibujante y escultor, es hoy recordado como el gran ilustrador del siglo XIX. Como en otros artistas románticos, sus pinturas testimonian la reverencia por Rembrandt, presente en el carácter del claroscuro, las texturas y la intensidad emocional. A partir de los dibujos de Doré, los grabadores de su círculo crearon silografías que en alianza con los textos deslumbraron en la segunda mitad del siglo XIX. Ese siglo XIX que encontró afinidad por la tiniebla y deleite en el gótico, en concordancia con los misterios de orden espiritual y mesmérico. Las poderosas imágenes que creó para Atala, para el paraíso perdido de Milton, para la divina comedia, presentan un tratamiento tenebrista y acentos que presagian la mística simbolista de finales del siglo XIX. Visitamos a Maximiliano Lescano, gran conocedor de la obra de Doré. En el siglo XIX, el impacto de esta imagen en la gente, a falta de otros medios que hoy son tan comunes para nosotros, de difusión de la imagen. Con el atractivo de las obras originales del artista frente a nuestros ojos, hacemos junto a Maxi un recorrido por los mundos que Doré creó en alianza con las poéticas literarias. Atala de Chateaubriand permite a Doré una inmersión en un aspecto del imaginario romántico. Los reinos lejanos a Europa, en este caso tierras americanas, parajes donde bajo un plan secreto se consuman los destinos. Entonces Maxi, esta es una primera edición ilustrada por Doré de la obra de Chateaubriand, Atala. Sí, es la primera edición en idioma original, en francés, data de 1863. Esta es una década clave en el desarrollo de Doré como gran ilustrador de obras clásicas. Es una visión romántica propia de la época. Doré acá puede desplazarse en toda su, digamos, su magia que muestran los diseños, las escenas naturalistas de selvas. En este caso, Doré lo que hacía era generar el diseño con una aguada, con tinta, directamente sobre el taco de madera que después se iba a grabar el grabador. Doré básicamente hacía la ilustración, el diseño, la creación, y un grabador muy bueno, en este caso Pizán, hacía el grabado de la madera. Entonces son tacos silográficos, ¿no es cierto? Sí, es una placa de madera, madera de boch en general, muy bien trabajada, muy bien pulida, sobre la cual el artista, en este caso Doré, genera el diseño y el grabador graba directamente sobre el diseño del artista. Puede decirse que el trabajo de Gustave Doré ayudó a nutrir el imaginario del siglo XIX con sus voces enigmáticas. Esfinges, ángeles caídos, desfiladeros con monstruos, reyes y arquitecturas conjeturales. En ocasiones la crítica juzgó excesiva su fantasía, poco acorde al rol de ilustrador. No obstante, en esos tiempos del definitivo establecimiento de la máquina, el impulso romántico encontraba descanso y solaz en las sombras de Tánatos y bajo el ala del ángel. La mirada hacia el pasado icónico está llena de nostalgia y admiración. Mientras Violele Duc marca el camino de la restitución del patrimonio de la Francia medieval, Doré plasma una de sus más reconocibles alianzas al ilustrar la divina comedia. El alegorismo de la obra de Dante se abría a la intensidad de la imagen de Doré. Recorremos la primera edición en lengua italiana. Es la edición en italiano de Sonsonno, primera edición, 1868. Es la década más importante para Doré, pienso, porque publica sus principales obras, la Biblia, Don Quijote y la Divina Comedia. Entonces, Maxi, tu favorito de los tres volúmenes es el infierno. Sí, yo creo que sí, porque es ahí donde, digamos, se nota un mayor claro oscuro, un dramatismo. Se nota más libre a Doré para expresar su creatividad, estos seres fantásticos. Estas licencias que se toman con respecto al texto original, es lo que realmente le da valor, impactaba en la época, esta posibilidad de aplicar de sí en el diseño y que el diseño pasa a ser una obra en sí misma. Se dice que a partir de Doré y de la ilustración de estas grandes obras, pasa a haber dos obras de arte, la obra literaria y el dibujo en sí. Además, en este caso del infierno, es interesante porque él terminó estos diseños en 1861, preparó una carpeta y fue a ver al gran editor Ajet, la gran editorial Ajet, y le propuso publicarlo. El editor, pese a que sabía ya del éxito de Doré, le rechazó la propuesta porque consideró que era una obra muy costosa, con mucha imagen. Así que Doré tomó la decisión de publicarlo por su cuenta. Él mismo subvencionó la edición. Y claro, fue tal el éxito que tuvo, fue tan impresionante, tal la repercusión, que incluso el propio Estado de Francia le dio un premio muy importante por esta primera obra de Inferno, que bueno, en breve el editor Ajet lo llamó, le dijo una palabra que no podemos decir acá, pero se declaró, bueno, ferviente admirador y a partir de ahí le publicó todos sus trabajos. Del infierno al purgatorio y de allí al paraíso, las ilustraciones plasman el camino alegórico. La figura de Dante representa al hombre, Virgilio a la razón y Beatriz a la fe. En su ascenso llega Dante a la contemplación del más alto de los cielos. Es el empíreo, representado por Doré con su cegadora luz, rosa mística, poblada de almas y ángeles. Del paraíso este es mi grabado favorito. Es esa visión beatífica que propicia Beatriz, que es alegoría de la fe. Y se ven las cortes angélicas y esa luminosidad de la bienaventuranza eterna. Realmente es impresionante cómo logra Doré esta complejidad de imágenes y cómo sobre esta placa madera, a diferencia de lo que vimos en el inferno, se destacan las luces, la claridad que está acorde a la temática del paraíso. Bueno, entonces arriba tenemos el Goya original y ahora vamos a ver el Doré firmado que ilustra la obra de Tennyson. Lo descolgamos, ¿no? Bueno, vamos a descolgarlo, así lo vemos mejor. Como antes a Francisco de Goya, las luces y sombras rembrandtianas también cautivaron a Gustav Doré. Ahí está. En su obra el misterio suele ser llamado desde los abismos y riscos del infierno o desde las ambiguas planicies del purgatorio. La leyenda arturiana, tan afín al espíritu romántico, también convoca a Gustav Doré a partir de la literatura de Tennyson. Y aparte, Maxi, tiene la particularidad de estar firmado por Doré. Tiene la firma de Doré. Sí, es algo muy poco usual. Fue una decisión del editor, Moxon, que decidió darle tres destinos diferentes a los grabadores. Uno de ellos eran estos grabados individuales firmados por él en lápiz, por el propio autor, Tennyson, y por el grabador, aquí abajo. Si pudiéramos apreciar este grabado muy de cerca o con una lupa, veríamos que tiene trazos más delgados, más finos, más apretados, que se pueden lograr con otro tipo de impresión, en este caso, sobre placa de metal. Es un grabado de buril, a diferencia de los más comunes que hemos visto en otros libros de Doré, que son silografías. Esto fue un pedido expreso de Moxon, el editor, para transmitir una imagen más misteriosa, intimista, acorde a la historia del rey Arturo que se relata. Además, el grabado está impreso sobre un papel china, un papel muy delgado, a su vez adherido a un cartón. Es una tirada especial, firmada por los autores. Dice Adorno que el objeto artístico hace abrir los ojos de golpe, en un rapto de trascendencia que atraviesa fulgurante el negativo constitutivo de la realidad inmanente. La obra de Doré logra que también nos volvamos hacia adentro, lejos de la capa objetual, hacia un lugar vaciado de realidad fáctica. Su mimesis reproduce más el sueño que la vigilia. Paradise Lost, del poeta del siglo XVII, John Milton, no podía menos que convertirse en fundamento ideal para la imagen de Doré. En la intensidad de esta obra de contenido teológico y moral, el ilustrador encuentra punto de partida para direccionar místicas y tensiones de cuerpos bajo claroscuro. La épica romántica reinterpretaría a los ángeles caídos de la obra de Milton. Ya no sólo se trata de una interpretación ortodoxa sobre la conexión con la caída en el plano humano, sino también de un bizarro viaje hacia la tentación. Según Escoto Erígena, todo el universo propende al bien. Incluso los ángeles caídos, los demonios, que aquí ilustró Doré, en algún momento, en algún eón, volverán al lado del padre, recuperarán su lugar perdido. Y justo es la temática que en este caso, basándose en Milton, ilustró Doré. Los ángeles caídos. Muy bueno. A vos te gusta mucho esta edición, ¿no? ¿De qué año es? Bueno, esta edición es de 1873, a diferencia de los que veníamos viendo antes, es de la editorial Montaner y Simón, española. Son las grandes editoriales que están en Francia, en España, en Italia, y están produciendo estas grandes obras ilustradas por Doré. Una pregunta. Otra vez estamos hablando de tacos silográficos. Seguimos siempre con la silografía, que ya hemos mencionado, que es el sistema de impresión más exitoso para la editorial gráfica. También tenemos un gran formato y la serie de grabados de Doré, también con este juego de luces, de contraluz. Las ediciones de estas obras, realizadas en distintos países, dependían de las mismas placas silográficas, cada una de ellas única. Hace poco estaba leyendo la historia de grabado, la distribución del libro grabado de Bottey, este español, y hace ese comentario de que son placas muy durables, notablemente durables, porque además necesitan menos presión para la impresión. Así que placas tan importantes como estas de estos libros de Doré, sí, son requeridas por diferentes editoriales. Alguien alguna vez dijo, algún editor, que en realidad se podía publicar solo a las ilustraciones, porque eran tanto el impacto que tenían, que atraían más que el propio libro, el propio texto. La obra de Gustave Doré, como ilustrador, en gran parte fundamentada en la literatura, construye un imaginario que es capaz de sostenerse alejado de aquellas estrofas y pasajes narrativos que constituyeron su origen. En ese punto, sus imágenes se apoderan de nosotros, enhebrando un último gesto con el vigor del ángel y el enigma de la esfinge. Gracias. 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 Gracias.